Te invito a que te tomes una buena taza de café mientras ves estas noticias sin censura y sin meditar para ti, empecemos amigos. A partir de ahora, el estimado Mac Johnson, representante de Luisiana, ha sido debidamente elegido presidente de la Cámara de Representantes para el centésimo decimoctavo congreso, habiendo obtenido la mayoría de los votos. Los republicanos de la Cámara de Representantes, tras haber llegado ayer a un consenso, eligieron por unanimidad al congresista Mac Johnson como su próximo presidente de la Cámara. Tras su victoria, Johnson le transmitió su agradecimiento y reiteró su compromiso de servir a todo el organismo. También enfatizó su intención de descentralizar el poder dentro de la oficina del portavoz. El expresidente Trump elogió el discurso de Johnson sobre Truth Social y elogió su impresionante comienzo. El congresista Trunnells, ex-serif de Texas y miembro del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, compartió su entusiasmo por la elección de Johnson. Aplaudió el consentimiento unánime de los 220 representantes republicanos y elogió a Johnson como un constitucionalista que posee una amplia experiencia en el Comité Judicial. El congresista Nels expresó su orgullo por el nombramiento de Johnson y reconoció que, si bien inicialmente abogó por que el presidente Trump fuera presidente, ahora está satisfecho con la selección de Johnson. De cara al futuro, las prioridades de los republicanos de la Cámara de Representantes incluyen las asignaciones y actualmente se están considerando ocho proyectos de ley. Su objetivo es abordar la crisis fiscal y aprobar rápidamente estos proyectos de ley para restaurar el liderazgo y abordar las preocupaciones del pueblo estadounidense. Sin embargo, reconocen la necesidad de una asociación cooperativa con la Casa Blanca y señalan la renuencia del presidente Biden a reducir el gasto. El congresista Nels enfatizó la importancia de recuperar la presidencia en 2024, considerando que es necesario lograr cambios sustanciales en el país. Expresó su apoyo a Donald J., Trump como líder y candidato del partido, sugiriendo que la atención debería centrarse en asegurar su regreso a la Casa Blanca. Cuando se le preguntó sobre la decisión de Trump de no participar en el próximo debate, el congresista Nels afirmó que la posición de liderazgo de Trump dentro del partido hace innecesarios más debates y, en cambio, abogó por su instalación inmediata en la presidencia para abordar los problemas apremiantes que enfrenta la nación. Considera la situación actual. Se ha asignado una suma sustancial de 100 mil millones de dólares a Ucrania, así como a Israel. Esto presenta un desafío importante que debemos abordar. De cara a las elecciones presidenciales de 2024, sería valioso conocer su perspectiva sobre los objetivos del presidente Biden. Sin duda, su objetivo es conseguir apoyo financiero tanto para Ucrania como para Israel. Sin embargo, primero me gustaría escuchar su opinión sobre los aviones del senador Roger Marshall con respecto a Kansas. Tiene la intención de introducir una nueva legislación que obliga al gobierno a informar al Congreso sobre encuentros con personas en la lista de vigilancia terrorista en la frontera sur. Parece lógico que todos estemos de acuerdo en este asunto. El senador Marshall afirma que se está produciendo una invasión en nuestra frontera sur, lo que pone en riesgo la seguridad nacional estadounidense debido a la agenda de fronteras abiertas de la administración Biden. La patrulla fronteriza ya se encontró con 18 personas en la lista de vigilancia terrorista solo en septiembre, con un récord de 169 encuentros durante el año fiscal 2023. ¿Cómo proponemos que abordemos este problema? Las palabras del senador Marshall dieron en el blanco con precisión, destacando un problema importante que enfrenta la administración Biden. Está claro que nuestras fronteras requieren atención. La vicepresidenta Kamala Harris parece no ser consciente de la situación, mientras que el pueblo estadounidense la seguridad fronteriza. Sin embargo, patriotas, tenemos una historia de problemas en nuestra frontera sur. Una vez más, me refiero al exitoso enfoque adoptado por Donald Trump. Debemos reconocer los problemas en la frontera sur y reconocer la posibilidad de que surjan problemas similares dentro de Estados Unidos, especialmente durante la temporada navideña. La presencia de grupos rebeldes plantea una amenaza genuina. Por lo tanto, debemos cerrar temporalmente la frontera sur hasta que recuperemos el control operativo. Lamentablemente, la administración Biden se niega a modificar su postura sobre este asunto. Tampoco han tomado medidas apropiadas en respuesta a la información de inteligencia que hemos recibido, que sugiere la posible influencia de miembros de Irán, Esboya y Hamas. Es decepcionante que no hayan accionado y parece que seguirán así. La terquedad de la administración Biden y su impacto perjudicial en nuestro país y su gente es verdaderamente vergonzoso. Además, hay indicios alarmantes de sobornos y corrupción en los niveles más altos, justo frente a nuestros ojos. El senador Chuck Grassley de Iowa escribió una carta al director del FBI, Christopher Wray, revelando información que sugiere que el FBI tenía más de 40 fuentes confidenciales sobre diversos asuntos penales que involucraban a Joe Biden, James Biden y Hunter Biden. En lugar de investigar estas acusaciones con la ayuda de estas fuentes humanas, funcionarios del grupo de trabajo sobre influencia extranjera acudieron a las oficinas del FBI en todo el país para desacreditar la información, calificándola de desinformación extranjera. Congresista, ¿dónde está la investigación sobre el mal uso de poder de este gobierno? Debo felicitar al Comité Judicial por su excelente trabajo al arrojar luz sobre la militarización del Departamento de Justicia y del FBI. James Comer y Jim Jordan merecen reconocimiento por sus esfuerzos por exponer la participación de la familia Biden en actividades financieras ilícitas. Francamente, son ladrones y criminales. Y creo que afrontarán las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, no es responsabilidad exclusiva del líder. El FBI y el Departamento de Justicia también le han fallado al pueblo estadounidense, infringiendo nuestros derechos de la primera enmienda e incluso ignorando la cuarta enmienda. La corrupción ha permeado a toda la administración y es nuestro deber erradicarla por completo. La solución, amigos míos, es sencilla. En solo 14 meses, tenemos la oportunidad de reinstaurar a un líder probado y capaz, Donald Trump, que rectificará los problemas que aquejan a nuestra nación. Muchas personas están preocupadas por convertirse en el próximo objetivo, ya que son testigos de la existencia de dos sistemas de justicia separados. Es verdaderamente talentoso ver que finalmente tenemos un orador que puede representar a nuestro partido de manera efectiva. La conferencia se mantiene unida, pero ¿cuán unidos estamos en términos de llevar adelante el legado de Kevin McCartney en relación con la investigación de juicio político? ¿Podrán los republicanos unirse? Sin duda, hay personas dentro de la administración actual, así como en la extrema izquierda, que se refieren a ellos como mega. Personalmente, el apodo Magamac Johnson me parece bastante atractivo, ya que transmite una sensación de grandeza. El representante Johnson ejemplifica el verdadero conservadurismo y goza del apoyo tanto de Donald Trump como de sus seguidores. Es imperativo que sigamos arrojando luz sobre la verdadera naturaleza de esta administración. Estoy a favor de iniciar un proceso de impeachment contra Joe Biden. Y tú siente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.